¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Más temprano hemos revisado todo el contenido que salió hoy en EA Sports FC y salió junto con la mejora de 3.84 más que es el anterior video, este pack de 3 futbolistas de 77 más. Vamos a ver qué tan chetado está. Vamos a abrir el primero y espero que toquen cositas. Si es un Hakimi no me quejo, pero nunca sale Hakimi acá, ¿no? Más Rawi. Ahora, el precio de esta mejora está en 5.400 monedas. No lo veo del todo mal, pero esto no rentó mucho. Vamos a abrir más, pero antes nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. Link en la descripción de este video. Muy bien, vamos a abrir primero la triple mejora de 77 o más. Le dio rápido, ¿eh? Valió la pena. Javi Galán, Calulu, bueno, no está mal, ¿no? Vamos a darle con el truco guana a este. Esta es la tercera de 77 o más. Le dio de una vez en sinvergüenza. Mucha suerte, ¿eh? ¡Uy! Especial. Delantero centro. ¿Quién era? ¿Vale? Bien, bien, bien. Kirman. Oye, 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 oye. Esta chica no está nada mal, ¿eh? Sinceramente, Kirman. ¿Se firma en la mejora? Claro que sí. Tiene buenos números, ¿ah? Tiene Kirman. Quiero ver de todas maneras su precio. 10.500 monedas. Está precio de descarte. Pero los números no están nada mal. Claro, lo malo es que tiene 3 de skills y 4 de pierna mala. Pero no está mal. Y aquí tenemos el de 77 o más. Le damos de una. Cuarto de 77 o más. Uy, ya perdí la cuenta de cuántos 84 o más llegábamos, ¿ah? Danfries. Que de hecho, si lo evolucionas, tiene una pinta muy interesante por un tema de físico, ¿no? Evolucionar este tipo no está nada mal. Pero mira, normalmente la triple, 83 o más, no me está gustando mucho. A ver, Truco One. 1, 2, 3. Esperamos un ratito. Y clean. Ga-A. El anterior sobre sí contó para la predicción. No me digas que me vas a dar, no. ¿Quién es este? Bruno Fernández. Una media 88 ya se firma acá. Porque estamos hablando de una mejora que cuesta... Me olvidé su precio, ¿ah? Que cuesta 5.400 monedas. Si estamos hablando de una carta de 25.000 monedas, esta media 88, se recontra firma. Oye, me parece muy interesante buscar medias en esta triple mejora, ¿eh? Muy bien. Jaime, gracias por el follow. Triple 77 o más. Por favor, que toque algo interesante. MC, España. Uy, puede ser. ¿Puede ser? No, Pedri, bueno, es media 86, se firma igual. Se firma. La triple 80 o 77 o más. Me está gustando, muchachos. ¿Por qué vale la pena esta mejora de 77 o más? Porque si lo comparamos con la mejora normalita de dos jugadores especiales, te piden 11 cartas de oro común. Acá solamente entregas 9. Aparte que tienes más media de 77 o más. Tienes 3 cartas. Entonces sí me gusta. Cristian, muchas gracias por ese primer, hermano. Comando beneficios. Disfruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios. Gracias, mi hermano. A ver, aquí está. A la gente les ha estado saliendo caminante. Ea, dame un caminante a mí también, por favor. Delantero centro. ¿Quién es? Seco. Bueno, media 83. Mira, a la gente les sale caminantes, pero yo no tengo absolutamente nada de suerte. Y es más, hasta repetidos me salen. Uf, un montón de mejoras de 77 más. Esto me sirve. Vamos a ver. Yo creo que en todas las mejoras que se ha hecho, debería tocarle un caminante. Que sea Pedri y no Gabi. Por favor. No. Es Gabi. No creo que te haya salido Mbappé, Jesús. En serio. Y las predis. Ahí están. Sigamos. ¿Cuánto más tenemos por acá? Sí, pero ya hemos abierto un montón de estas. Gulasi. Medio 85. Una medio 85 ya se firma. ¿No? Es medio 85. Ay, no es... Ah, no. Es medio 84 Gulasi. Verdad, ¿no? Bajó de media. Este es sinvergüenza. No te creo. En serio. Un Mbappé teniendo la versión de prueba. Aubameyang, ¿cuánta media tenía? 85. Si es 85, está bien. No, es 80. Ay, Dios mío. La media de Aubameyang. Me muero. Estoy esperando que toque algo, ¿ah? Un caminante, por favor. Buenos días. ¿Crees que cuña del evento ya caducó? Y si es así, me puedes recomendar un delantero top, ya sea de la La Liga o Premier League. Y por cierto, qué bonitos ojos tienes. Gracias, hermano. Cavani. Pensaba que era una carta especial, pero después me di cuenta que era Libertadores. Uy, este sobre por medias estuvo medio malillo, ¿eh? Dios santo. Hay varios delanteros de la Premier. Bueno, o sea... Muy bien, continuemos. ¿Qué opina de Carlos Tevez? Muy buena carta, Carlitos. ¿Qué es esto? Es una media baja, ¿no? A ver. Media 83. No, aquí quiero más medias. Ahora, ¿cuánto están las medias 83? Ay, 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 todos repetidos. Me muero. Almironi. Bacu. ¿Qué hago acá? Sigamos. Vamos. Por favor. Quiero una del evento. Portero. Media 84, ¿no? No sé qué tanto rente la media 84. Ahora, ¿no está del todo mal? 83. Dios mío. ¿Cuánto están las medias 83? ¿Han subido de precio igual, ah? 1600 monedas. Sí, pero no, no, no. Quiero media 84, no 83. Continuemos. Es que tenemos muchas mejoras acá de 77 más. Que, de hecho, nos viene perfecto. Para la recopilación del 77 más. Porque no estábamos teniendo tantas. ¿Quién es ella? Andonova. Media 81, pero dame un caminante, aunque sea, ¿no? En todas las mejoras que estamos abriendo. Sigamos. Ya tengo 15 mejoras de 77 más. Esas ya son demasiadas, ¿eh? No sé cuántos. Vamos, más de 15, de todas maneras, abriendo de estas de 77 más. Vale, perfecto. Oblak, vamos. Bien, al fin, ah. Al fin. Un Oblak ya te cubre el precio de varias mejoras. Porque es una media 88. Y esta media vale casi 25K. 25K. Entonces, está bien. A 5K que está la mejora. Como si te hubieses hecho una 5 y no pasó nada. Pero queremos más, ¿no? Ay, ay, ay. Última. En esta cuenta. Vamos a abrir más todavía. Unas 20 yo creo que es suficiente para la recopilación, ¿ah? Aunque yo sé que podemos abrir como 30. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. ¿Qué media es esta chica? No me gustó. Creo que el único caminante fue Oblak, ¿no? Vale, acá tenemos uno de 77 más. Vamos a darle. Después voy contigo, Sergio. Atento. Vale, este es Mukhtar, ¿no? Y cómo no perderse con Perú si solo lleva un punto y está último en la tabla. No, con Bolivia. No me digas eso. ¿Para qué malo eres, ah? Uno más. Vamos. El osito de Perú. Vale. Suizo. Extremo derecho. ¿Quién es este? Me hace acordar a Shakiri, pero no es Shakiri. Es. Vale. ¿Para eso? Ni media, eh. Es que no hay caminantes. No hay nada más atrás, ¿no? Vamos a ver de todas maneras. Meh. Muy bien, Sergio. Ah, tenemos triple 77 más. Vale, hay que darle. Hay que darle a las tres. Perú versus Venezuela. Vamos al estadio en tu palco. ¿Qué palco? Yo no tengo palco, eh. Muy bien. ¿Qué es esto? Si no es caminante, ya lo saltamos, ¿no? Sellner. Bueno, ya por si acaso, vamos a ver qué hay detrás, eh. Vale, para adentro. Sigamos, sigamos. ¿Qué está haciendo? Le está dando con el truco, el sinvergüenza, ¿no? Para que se abra más rápido el sobre. Meh. Muy bien. Dale al último. Hay un truco. Ni yo me sé exactamente cuál es el truco para que no salga la animación, pero él lo está haciendo ahorita, ¿no? Ya dale, va. Ahí le dio, por ejemplo. Eh, no. Nah. Meh. Vamos. Sigamos. Acá tenemos tres más. Se firma 10KHR ese comentario. ¿Este es IF? Es, eh, es IF, ¿no? ¿Ya? Bright. Bright. Bien. Se firma Bright. Sobre todo en una triple, 77 o más. A cada rato me confundo 77 con 87. Estoy pensando en la de 84 o más. Adentro. Vamos. 77 más. Uno más. ¿Inglés? ¿DFC? ¿Qué es esto? Tomori. Es que Tomori no vale nada ahora, ¿no? No vale nada, Tomori. A ver. No, y eres Molling, no Tomori. Vamos a abrir esta mejorita. Ya trajimos un pack opening. Dale tú, yo no tengo el mando. Ya trajimos un pack opening de esta mejora. Mis hermanos, en el anterior video. Vamos a ver más o menos qué es lo que sale acá. Uy, Geominson. A veces hay suerte en esta mejora, ¿eh? A veces. A ver. Geominson no está nada mal, ¿eh? Vamos a ver qué hay detrás, de todas maneras. Ah, mira, dos caminadas. No, que sinvergüenza. Esto se recontrafirma, ¿eh? Que te salga solamente una media 88 y ya está. A ver, vamos a ver qué hay detrás. Aunque ya sabemos que va a ser una media 84, ¿no? Media 85 estaría bien. Vale. Ahora sí. Tenemos cinco mejoritas. Vamos a darle. Y con esto ya terminamos. Este es James, si no me equivoco, ¿no? Siempre. Qué grande. Qué grande. Vale. Para adentro esto. El video del 84 más por tres. Al principio salieron muchas cartas especiales, ¿ah? MSO. Vale. ¿Este es Musiala? ¿O es la jugadora? O es Müller. Me había olvidado de Müller en medio 84. Bueno, más o menos. ¿No? Savage, Capito. Gracias por el follow. Vale. Para adentro. Le puedes mandar un saludo. ¿Qué? Mejor no leo eso. Sigamos. Me troleo. A ver. Colombia. Delantero centro Zapata. Vamos a saltarlo directamente a Zapata, ¿eh? Muy bien. Ya está el video, entonces. Para adentro esto. Vamos. Gracias, Lenin. Penúltimo. Escocia. MSO. Esta es la chica, ¿no? ¿Cuánta media tiene esta chica? Weir. Media 84. No está mal. Alta miniatura. Sí, ¿no? La miniatura está chévere del 84 más. Esta miniatura también va a estar chévere, ¿ah? Perfecto. De la mejora 77 más. La triple. Último. Y les voy a decir si vale la pena. ¿En qué caso esta mejora vale la pena? Si tú entregas solamente cartas intransferibles acá, obviamente vale la pena porque estás buscando medias altas, ¿no? Ahora que te sale un caminante está un poquito difícil, pero sí hemos visto que de vez en cuando salen. No está tan, tan nerfeada para mí como, por ejemplo, la mejor 84 más. De hecho, nos han salido hasta cartas del evento. Muy bien, gente. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Vamos a traer las fotoreviews de las cartas que han salido de las chicas Road to the Knockout, ¿no? De la Champions League. Adentro de esto. Nos vemos, gente. Gracias. Adiós.